¿Y Jungkook tiene novia? Así es la vida amorosa del Golden Magne en 2021. Jungkook actualmente no tiene novia. Aún tienes la esperanza de ganarte el corazón del Golden Magne de BTS. Y es que a pesar de que lo han relacionado con mujeres muy atractivas del medio o simplemente con amigas, en realidad este guapísimo hombre sigue sin dueña. ¿Pero quiénes fueron las afortunadas de ser confundidas con su media naranja? Por ejemplo, la cantante y actriz Lee Ji Eun, mejor conocida como IU, incluso dijo que tuvo un amorío con un trainer de Cube Entertainment, Kose Hyun. Ahora ya sabes más de este grupo y de Jungkook en su vida personal. Y hay que recalcar que ante tantos rumores fue su propia agencia BitHeat quien hizo una declaración oficial para decir que su estrella no tenía pareja. Así que no hay duda, aún puedes conquistarlo. ¿Pero quién es la ex de Jungkook? La exnovia de Jungkook más conocida por Parso Woon es una chica de 23 años que conoció antes de hacer su debut como parte de BTS. Eso sí, realmente no se ha hecho una declaración especial respecto a este supuesto título. Sin embargo, es ella con quien más se ha destacado los rumores, especialmente luego de que se hiciera viral una carta donde se habla del Golden Magne que le pide verla. ¿Quién de BTS tiene novia actualmente? Ninguno de los integrantes de Bangtan tiene novia oficial este 2021. Sin embargo, hay varios rumores en los que han vinculado a los idols con mujeres guapas. Y estos son algunos. 1. Junko tuvo rumores de romance con Nayeon de Twice. 2. B tuvo rumores de romance con Joy de Red Velvet. 3. Suga tuvo rumores de romance con la cantante Suran. 4. Jin tuvo rumores de romance con Lee Geun-ju. 5. Jimin tuvo rumores de romance con Seolgi de Red Velvet. 6. J-Hope se supo que tuvo una novia antes de ingresar a BTS y que la terminó por este motivo. 7. RM se sabe que desde su debut tenía una relación seria y que ahora ya está casada y con hijos. Pero claro, estos solo son rumores. En resumen, ahora que ya sabes la respuesta, si Jungkook tiene novia, debes saber que todos estos chicos están solteros.